La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Santunga, Ecuador, Pili, Rubina y Uruguay con Paraguay, Jemano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de dos latinos. Y trajo para gozadillas, Miami te lo confirmó, y el arroz con gavichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicana yo repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y si por lo vamos a verla, Miami me lo confirmó, y el arroz con gavichuelas.